Mientras que una menor de 13 años se encuentra aún bajo tratamiento médico por bullying propiciado por Maximiliano Cruz Méndez, alumno de la Escuela Secundaria Sor Juan Inés de la Cruz, del ejido Lázaro Cárdenas, padres de la víctima temen que las autoridades favorezcan a la maestra Antonio García Santiago, así como al agresor, por lo que este jueves pidieron el apoyo a las autoridades municipales. Le dio dos aquí y dos acá con la rodilla y entonces yo le dije cálmate Max y se fue a sentar. Entonces cuando ella se sentó en su mesa banco, el chamaco quiso tumbarla del mesa banco y entonces ella se paró rápido y cuando ella se paró dice que le dio dos patadas aquí. Entonces dice aparte de que me dio dos patadas y se me pegó así en los oídos y cuando yo me agaché a sobarme porque me dolió bastante, dice con el codo me restregó en la espalda. María del Rosario Romero Morales, madre de Anette Michelle López Romero, afirmó que al acudir a la agencia especializada en la defensa del menor, su titular Montserrat Castellanos, lejos de atenderla, la obligó a firmar un documento bajo la amenaza de revertir la denuncia. La licenciada llegó, llegó la maestra con la licenciada y la licenciada nunca la defendió, nunca le dijo señora usted tiene derechos de ponerla de mano. Dice que la licenciada le dijo, sabe que señora usted no tiene que meterse con la maestra porque a eso que usted está haciendo es un, es un, este, ¿cómo dijo? Que yo estoy difamando. Difamando a la maestra, ella no sabe leer, ella no sabe leer. Todos si te temen de que la firma sea para desistirse de la denuncia. Agregó que la maestra de la escuela, Antonia García Santiago, acudió para decirle que no sería irresponsable, siendo este hecho en el horario de clases. Sin embargo, destacó que aún bajo esta situación no atendió a su hija. Cuando yo fui, este, llevé a la niña al doctor, la tuve ahí internada, el día sábado fue la maestra y fue donde, ahí fue donde cayó a mi hermana porque ella nada más quería hablar conmigo y ahí fue donde dijo que ella no me iba a dar ni un peso, que porque si yo buscaba lo económico que con ella me había equivocado. Pues yo dije, no, lo que yo quería era que ella me respondiera por qué me mandó a mi hija caminando, por qué no me habló por teléfono. La maestra dice que ella no se hace responsable de nada. Ella no se hace responsable de nada porque dice que ella no tiene nada que ver y la licenciada también me dijo lo mismo, que ella no es responsable. Ok, si ella no es responsable, entonces ¿quién es responsable? ¿Quién va a responder? Por su parte, señalaron que las condiciones en las que se encuentra actualmente Annette Michelle López Romero es sumamente delicado, ya que de no responder a tratamientos se tendrá que intervenir quirúrgicamente. Ahorita en este ultrasonido me dijo el ginecólogo que la niña todavía sigue mal, tiene un jugo grande gelatinoso que tiene que disolverse para que la niña ya quede bien. Si en 10 días no se disuelve le van a operar. Dice el doctor que si en 10 días no se resolvía, vamos a otro ultrasonido y si no, dice que entonces tiene que operar, sacar el hogar. Esperemos que no suceda eso, no queremos que suceda eso. Ahorita llevo como casi 9 mil pesos y aparte me falta otro ultrasonido. Y no hemos pagado todo el medicamento con el doctor, el doctor nos está dando la medicina porque sabe, o sea, sabe que no tenemos dinero. Entonces los estudios pues si hay que pagarlo porque allá no te los fían. Acompañada por su hermana, Lucero Romero Morales y familiares señalaron al alcalde José Romero Alarcón que tienen el temor de que de encarpetazo al problema, pidiendo la intervención de las autoridades para resolver esta situación. Por su parte, el alcalde José Romero Alarcón ofreció todo el apoyo, destinando los servicios de la dirección jurídica para obligar a las autoridades a cumplir con su cometido y no dejar que este caso quede impune. Nosotros lo que vamos a hacer como orientamiento es pedirle a la autoridad competente a través del secretario, del secretario del ayuntamiento, que le pida a la gente del ministerio público que actúe conforme al derecho. De hecho, si hay una denuncia, pues también debe haber una sanción. Desde Tihuatlán, para El Mundo TV, Luis de la Cruz.